¡Toma, ya! ¿miquita, vete, vete? enderezate primo ¡Ejjjj! ¡Está meando que él! aии, ¿a la mena comebacko fuiste vos, David? eh, porque yo fui cagol Dale, gay yo me he armado ¡Eh boludo! ¡El patrón alambrado! ¡Señor! ¡Hola! ¡Señor! ¡Para! ¡Dale vamos! ¡Uy! ¡Se quedaron enganchados! ¡Va Gay! ¡Va Gay! ¡Dale Gay! ¡Encaralo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale! 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 ¡Dale primo!